La intervención integral en el municipio de Buritica, Occidente de Antioquia, contempla proteger los derechos humanos de la población civil frente a los escenarios de violencia que ha generado la minería ilegal. Participaron viceministros del interior, viceministra de minas, viceministra de defensa, de medio ambiente, Agencia Nacional de Minería y muchos otros funcionarios del gobierno nacional y departamental, como nuestro secretario de seguridad. En el encuentro participaron representantes del gobierno nacional, autoridades locales y departamentales, como también representantes de la multinacional minera Sijín Continental Gold, para construir una hoja de ruta que permita una intervención más eficaz. Donde va a estar toda la institucionalidad trayendo una oferta importante en diferentes sectores poblacionales y agrarios para así dinamizar la economía del territorio. Y el tercero, muy importante, el de seguridad, para la tranquilidad, para el control del territorio y para así buscar una sostenibilidad del pueblo buritiqueño. De acuerdo con lo acordado, en los próximos días llegará al territorio una comisión de la Procuraduría General de la Nación para conocer las implicaciones de esta intervención integral a la población de Buritica.